Que rollo mi raza nos encontramos de nuevo en las poferias Santa Rosalía 2023 y esto es Al Chile Nos encontramos con Julio La Chichi La Chichi Comparitos como se le están pasando el día de hoy Estaba excelentemente bien carnal Oye vienen a ver a Conjunto Primavera o a quien vienen a ver Venimos a ver chiquitines pero también venimos a ver a Conjunto Primavera como no Tu comparito a quien vienes a ver A Conjunto Primavera a mi compara Tony Meléndez Tu carnal A Conjunto Primavera y unas marritas Ok se saben una rolita de Conjunto Primavera para que se la avienten aquí mismo Échale pues Échale una pues Perdóname mi amor Una, dos, tres Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Compadre cuáles son los peligros de ser guapo Ah no Se riman todas Ah si se riman todas Es el pedo wey Se riman un chingo Y es el pedo Bueno pues Es difícil ser guapo eh Es difícil Chirrina avientate un chistesón ¿Qué le dice un kiwi a otro kiwi? ¿Qué le dice? ¡Kiwi! Le contesta el otro Con lo que quiera puto Ánimo raza esto es ¡Al Chile! Este ¿Quién es el cantante principal de Conjunto Primavera? Tony Meléndez ¿Esa es alguna canción de ellos? Varias ¿Cuál? ¿Como está también una? Necesitado ¿Para qué o qué? Mando yo estaba aquí con una celebridad de aquí de Camargo Con Francisco Castillo ¿Cómo se está esta noche? Muy bien, muy bien Aquí disfrutando de la gente Oye carnal ¿Eres fan de Conjunto Primavera? Fíjate que no mucho Pero es que andamos No te creas ¿Qué dices? Bueno Aventa tú una cancioncita ¿De quién? ¿De Luz de Esparza? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Conjunto a conjunto Conjunto No, no Ahorita Espera Te gustaron No, pero Me haces la primera Bueno 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 Dinos dos canciones De Conjunto Primavera No te podías quedar Y una vez más Ay, ay, ay Tony Nos encontramos con Luis Paz Carnal ¿Cómo te la estás pasando ahorita Aquí en la feria? Aquí andamos al millonazo Con toda la gente de Camargo Que bueno Oye ¿Vienes a ver a Conjunto Primavera ¿O qué rollo? Claro, claro Venimos a cantar y a bailar Hasta quedarnos sin voz El vocalista De Conjunto Primavera Pues Tony Meléndez Sí, señor A ver Dime dos canciones De ellos Por las calles De Chihuahua Y Una buena Una buena Igual está bien A few moments later No, pues ¿Cuál otra te podré decir? Así la dejamos Así la dejamos Oye ¿Cuáles son los peligros De ser guapo, compadre? Los peligros de ser guapo Es de que te roben las morras Es de que te roben Nos encontramos con José Domínguez Oye, carnal ¿Vienes a ver a Conjunto Primero ¿Qué rollo? Claro que sí A Tony A Tony Venimos prendidos Al Tony Al Tony Oye, mi rey Si eres Machine Ahí ¿Te gustan las canciones de ellos o no? Claro que sí ¿Cómo no? Ahorita lo tuvimos en el Norteñito Recibiéndolo Comida, gusto Un caldito Algo bien Oye Bueno, a ver Aventate un pedacito Una rola de ellos, pues Hombre, no, viejo ¿Cuál quiere? Para que sea Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y ahora me conformo Un saludito Que quieras Aventar ahí Para alguien, mi hijo No, un saludito Ahí para mi mamá Si me ve Para mi hermana Y para toda la receta De Big Big Ánimo, ánimo ¿Qué la están pasando Aquí en la feria? Muy chido, la verdad Chido tote Chido tote Oye, cuéntame ¿Cómo le hiciste a tu mamá Que quebraste un vidrio? Pues Yo lo que diría Primero yo de cuenta Yo llego a mi casa Y le digo Mamá Que me haces que No Le digo No Pero me hace Perdóname Mi hijo Depende Y ella me dice ¿Qué hiciste? Así que Es que quebré un vidrio ¿Y por qué? Y yo le puedo inventar algo Y me va a dar mis cintarazos Ok ¿Tú cómo se lo dices, carnal? Yo acabo de quebrar un vidrio Apenas a Santier Y le dije Mamá ¿Qué me dirías Si quebrara un vidrio? Me dice No Pues te regañaría Le digo Pero entonces regáñame Porque yo quebré uno Oye ¿Y tres morritas, no? Sí Era vos ¿Y tú, carnal? También También ¿Tan guapotes, eh? Era vos Y muchas gracias, mi hijo Ahí le damos sus cortesías Bueno, mi raza Concluimos este video Yo soy Jonas Yo soy Julio Yo soy Juan Y esto es Al Chile ¿Quieren quedar de una vez? Vamos, vamos